Si amigos, ha llegado el momento de la gran confrontación entre el lagartus cyborg mercenario y el terrible tianosaurio Peter Dinopunk Solo sirve la victoria Pero nosotros no vamos a esperar al día de la lucha Aquí lagartus y yo vamos a hacer algo alocado y totalmente valeroso y temerario Iremos en el tiempo totalmente valerosos a destruir al tiranosaurio Iremos hasta su propio hogar ¿Tele transportador del tiempo? Si, y es ahí donde acabaremos con este terrible bastosaurio Claro que si, hazlo Bueno, no pudimos exterminar a tremendo tiranosaurio Pero pudimos arrebatarle el colmillo cuando intentaba masticarnos En fin, la próxima será Destruir, exterminar Bueno, vamos al museo a ver si podemos vender este colmillo ¡Tiranosaurios! Visita la página oficial ¡Tiranosaurios! O… ¡Tiranosaurios! Más que pas Turkey